Más de 100 imágenes tomadas por la nave New Horizons de la NASA durante su paso por la órbita de Plutón han servido para realizar una película que ofrece un colorido aterrizaje en el planeta enano. El vídeo ofrece un viaje a la superficie comenzando con una visión lejana del planeta y su mayor luna, Caronte. Después se recrea una eventual inserción para un aterrizaje en el informalmente llamado Sputnik Planitia. Para crear una película, los científicos de la misión tuvieron que interpolar algunos de los fotogramas en blanco y negro, basándose en lo que saben sobre Plutón, para recrearlo lo más ajustado posible. El color de baja resolución de la cámara a color Ralf a bordo de New Horizons fue entonces cubierto sobre los fotogramas para lograr la mejor simulación del color actual de la superficie de Plutón. Con poderosas cámaras telescópicas que podían detectar características más pequeñas que un campo de fútbol, New Horizons envió cientos de imágenes de Plutón y sus lunas que muestran lo dinámico y fascinante que son sus superficies.